En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres veces más que el número de automóviles. En países como Canadá, Alemania, Holanda y China, son tomadas en cuenta como medio de transporte. ¿Tú cambiarías tu auto o el metro por una bicicleta? Como tres meses. Desde noviembre, desde que la extendieron al centro, como unos 25 años más o menos. No, no es difícil. Pues en avenidas grandes y así sí, se te cierran los coches. Para algunos es una herramienta indispensable de trabajo, para otros el medio de transporte más barato y útil, y para otros, moda. La bicicleta es el medio de transporte más sustentable y saludable porque no contamina, y es un ejercicio que además de mejorar tu capacidad cardiovascular, resistencia, fuerza y flexibilidad ayuda a perder peso. Sin embargo, la vida urbana gira alrededor del automóvil que genera el 25% del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. 40% de los mexicanos vivimos en ciudades con severos problemas de calidad de aire, tráfico y falta de estacionamientos. Además, a algunas personas manejar el automóvil les produce efectos como aumento de la presión arterial, disminución de la tolerancia, frustración, mal humor y agresividad. Por supuesto que estamos muy lejos de tomar una decisión como lo hizo un suburbio de Alemania, que tiene 5.500 residentes, llamado Baobahn, en el que la bicicleta y caminar son sus principales medios de transporte, ya que 70% de las familias no tienen auto, y sus calles están completamente libres de coches, pues solo pueden estacionarse en las afueras y un tranvía atraviesa el poblado de un lado a otro. Es importante el uso de la bicicleta en ciudades como el Distrito Federal, debido a que es la alternativa más rápida, más económica, más saludable y más ecológica para circular en la ciudad. Otro motivo para decidirse andar en bici es que un viaje por medio de 30 minutos hace que cumplas con el parámetro diario dictado por la Organización Mundial de la Salud para tener una vida saludable. Tiene como dos años. Hay que ser prudente, prudente porque no sabes con qué tipo de peligro te tienes que enfrentar, tienes que estar alerta y ser muy consciente. Ser un poco más precavidos, más prudentes que los automovilistas, utilizar tu casco, tu chaleco, reflejantes, todo lo que es necesario para que seas más visible, más notable. Otra razón para cambiar de medio de transporte podría ser considerar el tiempo que haces en bicicleta contra el tiempo que toma la misma distancia en automóvil o transporte público, lo que se traduciría en mayor productividad en el trabajo, en el estudio y más oportunidades de esparcimiento. Un ejemplo en la Ciudad de México es el recorrido desde Ciudad Universitaria en el sur de la ciudad al Ángel de la Independencia, casi en el centro de la ciudad. Este recorrido entre semana en auto puede ser de una hora a una hora veinte minutos, mientras que en bicicleta es de treinta y cinco minutos. En el Distrito Federal está comprobado que la bicicleta, más que el metro y el auto, es el vehículo más rápido en un viaje de puerta a puerta, para distancias menores a siete kilómetros. Actualmente la bicicleta tiene una velocidad de 16.4 kilómetros promedio en cualquier traslado, comparado con el auto solo 15, y en hora pico, bueno, el auto se traslada a veces a 12 kilómetros por hora, entonces la bicicleta siempre ha sido la alternativa más rápida en esta ciudad, inclusive en la mayoría de las ciudades del mundo. No solo es el más rápido, sino el más económico y el más saludable, porque sabiendo que, por ejemplo, 50% de los traslados en el Distrito Federal responden a una distancia de siete kilómetros o menos, esta es una distancia que fácilmente se realiza en bicicleta en treinta minutos o menos, esto nos ayuda a satisfacer el requerimiento de actividad física que dicta la Organización Mundial de la Salud. Vemos que los beneficios de usar la bicicleta realmente son muy amplios. Sin duda, el uso de la bicicleta, además, implica una disminución en el gasto de transporte. En el sentido económico, evidentemente, el único costo que implica hacer un viaje en bicicleta es la adquisición de la bicicleta, que si consideramos la alternativa, que sería comprar un auto semicompacto, por ejemplo, uno se estaría ahorrando al año 35 mil pesos, por lo menos, en simplemente gastos de gasolina, estacionamiento, tenencia, y todos los gastos que implica tener un automóvil. Para elegir una bicicleta hay algunas cuestiones que debes tomar en cuenta. Visita tiendas especializadas, pues tienen mucho más opciones y el personal está más capacitado para guiarte en la compra. Prefiere marcas mexicanas o marcas conocidas y evita las bicicletas chinas muy baratas, pues no suelen tener buena calidad. Y no olvides el casco, ya que es imprescindible para tu seguridad. Las rodadas para adulto, que son rodadas 26, andan entre los 1.300 y 1.500, 1.600 pesos. Yo considero que para que el consumidor pueda hacer una buena elección, lo primero que tiene que tomar en consideración es la marca. O sea, cuando va a la tienda tiene que buscar una marca que ya sea conocida, no comprar productos de marcas X porque no sabe cómo van a resultar. Las características esenciales es que tenga salpicaderas, que tenga llantas apropiadas para pavimento, que sea de una velocidad, que tenga cubrecadena para que no se trabe la ropa. Otra de las grandes ventajas es que no presenta problema alguno con el aparcamiento. Se puede ubicar casi en cualquier sitio, ya que ocupa menos espacio. Sí existe una reglamentación acerca del uso de las bicicletas en la Ciudad de México. Esto nos remite al Reglamento de Tránsito Metropolitano. La bicicleta es un vehículo, se le considera el mismo estatus que cualquier otro vehículo y por lo tanto tiene derecho a circular por el arroyo vehicular. También tiene la obligación de comportarse de cierta forma. Por ejemplo, un ciclista no debiera circular en sentido contrario, debe respetar los semáforos, los señalamientos de alto, obedecer todas las indicaciones de los oficiales de apoyo vial. Como ciclista es básicamente fundamental hacerte visible en la calle, aprender las reglas de circulación, aprender a usar bien el vehículo, a saber a qué velocidad puedes rebasar, cómo poder hacer ciertas maniobras de emergencia, que es lo mismo que uno tiene que aprender al utilizar un automóvil. Entonces es una responsabilidad muy grande para el ciclista capacitarse para poder utilizar la bicicleta, acercarse a las asociaciones ciclistas de la ciudad. Si todos empezáramos a pedalear esta idea, es totalmente seguro que los beneficios a la salud y al medio ambiente se verán a kilómetros de distancia. Esto fue Consumidor Yo. Hasta la próxima.